Yo creo que nosotros en este espacio debemos de reorientar lo que es el acontecer político-electoral con mira al 19 de mayo, que son el día de las elecciones, y eternas preocupaciones, notas del ambiente. Comentaba hoy con la doctora Wendy Lora de que esta campaña es una campaña rara, diferente a todas las campañas anteriores que yo conocí. O sea, las campañas se caracterizaron siempre aquí en la República Dominicana por su colorido, el bandereo, el mano a mano, la marcha, la caravana, un meeting. Nada de eso se ha hecho en esta oportunidad. Entonces, por eso digo que es una campaña atípica, que está basada en cosas extrañas para algunos, porque me dicen que la campaña se está dando con fuerza, pero es en las redes, no en la calle. Usted no ve a los candidatos en la calle, pero dice que están todos en las redes, en YouTube, en Facebook. No, no cabe duda de que... Pero una campaña recida, yo no la he visto, porque yo no incursionó con mucha intensidad en las redes de esa manera. Entro a buscar algo puntual, sobre todo si hay noticias que no se interesa. Pero sí he notado que lo más que se ve son fotos en vallas de los candidatos en la carretera, porque ni siquiera adentro de la ciudad. Yo viajo mucho al interior y en la carretera veo muchas fotos de Luis, muchas fotos de Leonel, muchas fotos de Abel. Pero de los senadores no he visto, y fíjese una cosa, ni siquiera el partido oficial, que tiene más posibilidad que los otros, que tenga el poder, y siempre el que tenga el poder tiene ventaja, y aprovecha esa ventaja para promoverse. Pero no he visto en esta oportunidad ni siquiera eso. Vi un anuncio nuevo de publicidad del presidente Abinader promoviendo al candidato a senador, a Guillermo Moreno, a quien todo le ha salido mal. Hizo un primer lepola, quedó mal, lo hizo un segundo y salió en vez del himno dominicano, salió el himno de Estados Unidos. En el primero, uno utilizó el himno de Estados Unidos, hablando del Día de la Patria, y de los héroes de la patria pone el himno de Estados Unidos. Y luego utilizó el Congreso Nacional para hacer un anuncio, lo cual está prohibido por la ley. Entonces, los dos que usted menciona, ha tenido que sacarlo del aire. Y ahora saca el presidente uno, donde lo promueve a él, y es tan dispara esa figura, porque el presidente es un hombre alto, espigado, y él es bajito, entonces se le pone al lado ahí, y es como por ahí que le da. Sí, sí. Entonces, si tuviera vergüenza, lo sacara también. Sí, sí, porque es que no le está saliendo bien. No, es que no es un buen candidato. Es un buen candidato, aparte de que el discurso de él no se parece al PRM. Porque aparte de los dislates que ha cometido, también el mensaje que ha enviado ha sido... Y los mensajes han sido distorsionados. Y que voy a luchar, por ejemplo, en el Congreso. No solamente que no debió hacerlo en el Congreso, sino que él dice, voy a luchar contra la delincuencia. Pero el gobierno, uno de los principales proyectos del presidente de la República es la reforma de la Policía Nacional. Es una mejoría del sistema de justicia. Esos son de los dos proyectos que más trabaja el presidente de la República. Y además, en esos días, cuando él sacó ese spot, precisamente las autoridades habían hablado de una disminución significativa de la delincuencia. Entonces, ¿cómo él sale con un proyecto de qué? Para combatir la delincuencia. Hay otro en la que dicen, que en este caso yo creo que es el propio presidente que lo dice. Se necesita un senador honesto. O sea, que Feride Raful es deshonesto. Pero por Dios. Sí, porque indirectamente... Tiene que tener cuidado, porque la senadora del Distrito Nacional es Feride Raful. No, y además una muchacha... Y si tú dices que te necesita, cuando tú dices que tú necesitas algo, ¿por qué no lo tienes? No, y además una muchacha que se ha identificado con las mejores causas. No, que tú... Y ha sido una buena legisladora. No, es que tú puedes estar... Ella puede estar en una mala racha en este momento, porque esas son cosas de la vida. Pero no cabe duda de que uno de los mejores perfiles, de los paradigmas que tiene el PRM es Feride Raful. Eso nadie lo pone claro. Sí, sí. La que más se destacó siendo diputada, cuando ya lo fue, fue ella. Don Freddy, oiga bien. Yo le he dicho aquí varias veces. Que llegó un momento, hubo un momento, especialmente en el periodo 2016-2020, antes de que el PRM tuviese ese toque de suerte, ese imponderable, ese cisne negro, como dicen los politólogos, de que el PLD se volvió loco y hubo un enfrentamiento entre Danilo y Lionel y se dividieron, que le dio la oportunidad al PRM. Sí. Antes de eso, antes de eso, aquí nada más habían dos voces del PRM que enfrentaban a la franca, al gobierno, con decisión, con ahínco, Faride Raful y, ¿cómo se llama el agrónomo que estuvo en el INDRI? A Leonardo Faña. Esas eran las dos voces. Esas eran las dos voces, ciertamente. Las dos voces disidentes que enfrentaban al gobierno. Sí, sí. Leonardo Faña. Hicieron oposición de verdad. Los que hicieron oposición de verdad. Sí, señor. Y ahora, miren, la casualidad de la vida, de alguna manera, la han pagado mal a ellos. Así es, pues, mire, volviendo al tema de la campaña rara, atípica que estamos observando, porque es que faltan cuarenta y pico días para las elecciones y usted no ha oído de convocatoria alguna a una gran marcha, a una gran caravana, a un mitin. Hoy comentaba eso con un dirigente importante del PRM. Le decía, ni siquiera el presidente, ¿qué candidato ha tenido actividad? Y me decía, no, nosotros tenemos la primera grande actividad el próximo domingo en La Vega. Mire, pero oye, oye, qué gran actividad es. Es un acto donde el presidente Luis Abinader se va a juntar con los candidatos a senadores diputados de la provincia en un politécnico bajo techo. Fíjense si es grande. Y esa es la principal actividad que tiene el presidente en este mes. Mire, don Freddy, yo incluso ahorita comentaba precisamente con el don Leo, que conversamos un rato por teléfono, que yo sentía que no había campaña. Es verdad. No había campaña. Mire, oiga bien, en lo que va de esta semana, ha habido menos actividad política que la que hubo en Semana Santa. Claro que sí. Porque por lo menos en Semana Santa... Arrancó con... Arrancó con la declaración. Con el anuncio de la alianza. Yo pensaba, porque yo creo que la posición está muy clara, en que ahora mismo está en desventaja. Sí. Con respecto al gobierno. No nos podemos llamar engaño. Entonces, solo tienen mes y medio para tratar de recuperar esa diferencia. Porque la verdad es que lo del 18 de febrero le dio un golpe de percepción al pueblo dominicano. Que todavía el... La oposición no se ha podido recuperar. No, no. Ha dado declaraciones, por lo menos de comunicación. Ha explicado lo que ellos entienden que pasó, especialmente con el uso y abuso de los fondos del Estado. Pero eso no ha disminuido la percepción de que el gobierno es imbatible. Entonces, yo pensé que se había hecho un primer intento con lo de las ruedas de prensa del pasado lunes de Semana Santa, pero que ya este lunes iban a arrancar en FA. Que iban a arrancar en FA, porque ciertamente tienen argumentos para hacer actividades para poner en ascuas al gobierno, pero no lo han hecho. Supuestamente, se está esperando que venga Miguel Vargas Maldonado. Esa fue la información que me dijeron, porque Miguel Vargas Maldonado anda para los Estados Unidos. Y una vez venga Miguel Vargas Maldonado, entonces van a empezar a hacer actividades conjuntas en las que van a aparecer juntos Leónel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez, Miguel Vargas Maldonado, para enviar un mensaje de que ciertamente van con todo. Pero el tiempo se le está achicando. Y tienen, yo me imagino que, yo pensaba que ya en esta, incluso el lunes, se encuentran que el lunes amaneció con un alto contingente policial y militar en las calles de la República Dominicana. ¿Cómo? Queriendo indicar que las autoridades, los servicios de inteligencia, habían detectado algo. Habían detectado de que la oposición venía con todo. Y querían como, de alguna manera, controlar cualquier exabruto. Pero, hasta el momento, lo que hay es un silencio que a mí me aterra. Y, que quede claro, le quede claro, que la inacción a quien le conviene es al gobierno. Porque, por ejemplo, el presidente sigue siendo su semanal. Sí. Y ahí... Aunque él ha prohibido que le toquen los temas políticos. Bueno, pero no importa que se lo prohíban, porque, por ejemplo, la declaración que dio José Manuel Mente la semana antepasada, ¿fue política? ¿Cuál fue esa? Él dijo, cuando le tocó hablar, ¡Ay, quiero decirle, presidente, que por primera vez se ven todos este apoyo que está recibiendo el COVID del gobierno! Eso fue una declaración politiquera y respetuosa. Pero, lo que le quiero decir es que, como quiera, aunque él no lo haga, el simple hecho de que esté presentando datos, y, además, recibiendo preguntas demasiado cómodas. Porque, por ejemplo, este lunes yo pensé que alguien le iba a preguntar al presidente sobre el sermón de las siete palabras. Nadie habló de eso. Increíble. Yo quedé estupefacto. Nadie le preguntó, presidente, que usted, como dijo el sacerdote... Se detuvo a ver las siete palabras. Usted se detuvo. ¿Usted se siente que cumplió con su misión, como presidente de la República? Nadie preguntó de eso. Eso da pena. Ahí tiene razón, aunque él, justamente, ha puesto que no tema político, porque esa es una forma de él defenderse. ¿Cómo? En la... En la semanal. Bueno, pero si le preguntaron por el tema de Haití... Por ejemplo, le preguntaron por el tema de Haití. Bueno, es el tema que el gobierno quiere que ponga en agenda. Eso es el tema que aquí el presidente quiere que le ponga en agenda. Pero el duro... Mira, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué quiere oír la gente? ¿Es Haití? No, no hay ti. ACD Meida lo demuestra. La última encuesta que... Hoy ha sido tendencia en las redes una denuncia de que subieron el precio del botellón de agua y el pasaje de la ruta de la Rómulo Betancur a la Isabel Aguera. Y yo le voy a decir una cosa, por ejemplo. Por ejemplo. No, es que han subido en los últimos... En el último mes. Yo no sé cómo es que el Banco Central dice que la inflación está controlada. Están subiendo los precios. Están subiendo los precios. No hay una correspondencia entre lo que dice el Banco Central con lo que está pasando. Pero mire, están subiendo para bien y para mal. Porque para mal el botellón de agua subió. Y para mal el pasaje de la Bolívar a la Isabel Aguera subió. Pero para bien subió el precio del cacao a 10 mil dólares la tonelada. No, no. Está por encima de eso. Y subió el oro. Llegó hoy a 2 mil 300 dólares la onza. Y República Dominicana produce cacao y produce oro. Y produce oro. Entonces, buena y mala. Señores, a la pausa, a los comerciales regresamos.